¡Suscríbete al canal! Hay gente que está volviendo a jugar y como saben es uno de mis seres favoritos y ya era de esperarse que haga un video aquí hablando del tema Antes no pasaban de las ciento y algo de personas y ahora están pasando a las casi doscientas personas y un poquito más Si es que no son más, ok, me va a reventar porque no sé cómo, cómo lo va a hacer, cómo lo vas a hacer para reventarme así LOL, LOL Pero si me he reventado de la caída hermano Bueno chicos, ya estamos aquí en la siguiente partida después de la primera partida que me he reventado yo solito Y como digo, está volviendo a coger bastante gente, la verdad me alegra muchísimo, muchísimo Ojalá siga cogiendo más gente, los que no juegan aquí o tal vez sean así de, no sé, de Free Fire o de otra cosa o les guste jugar en otro servidor Si son de Minecraft y les gusta jugar en otro servidor, no puedo volver a reventar, que se metan ACAR Tal vez a uno no le guste, a otro sí, ya es cuestión suya, pero mira, que de mi parte ACAR para mí es mejor Y si quieres jugar conmigo, aquí me encuentra, hasta todo un siempre, o sea Aquí yo paso, aquí yo juego Y eso Por lo menos así sea para hablarme Y, a ver No viene nadie No Viene Absolutamente Nadie Ay amigo Y ya está Y entonces eso Y espero compartan el video de todo así para que ACAR vuelva a coger la misma cantidad de gente que tenía antes Antes, me acuerdo que cuando recién inició tenía 3000, 2000 Era una barbaridad Tenías que tener sí o sí rangos si quieres entrar al server porque si no No Te dejaba, adiós No te dejaba entrar Era sumamente lleno Pero, como les digo, también si Eso, o sea, ya está Y otra parte, también Cada vez que entren tengan cuidado muchísimo con el staff Las reglas son estrictas, lo sé Hay mucha gente que se enoja porque se me banearon por nada Pero las reglas son estrictas Eso sí Hay un Un chico Del staff En general Que si banea por nada Con él se tengan bastante cuidado No se vayan a intrometrear con él No le digan ni un hola Porque es capaz de banearlos Por todo Entonces Ahí lo que yo les digo A ver amigo Adiós tú también Medio hora apuntándote para apuntarte de esa manera tan cruel Entonces eso chicos Por favor Tengan bastante cuidado No quisiera dar nombres Pero sinceramente Voy a dar el nombre Para que sepan Cuál es el que tienen que tenerle cuidado Y mejor A cuáles pedirles ayuda Que sinceramente Yo jugando aquí Me he dado cuenta Tengan cuidado Con este chabón A ver P P P P Así se llama Este modador P P P P P Tengan bastante cuidado P P P P P Bastante Es capaz de banearlos Por la mínima cosa Así que Por favor Si entran al server Y van a jugar aquí No le digan ni un hola Ni siquiera lo regresen A ver porque es capaz de banearlos Sinceramente Han tenido muchísimos casos Que porque no lo hemos reportado Al staff superior Si se le ha dicho Pero bueno Ves como son las cosas Es uno de los más activos Tiene full baneo Los baneos los tiene full Pero por injusticia No por justo Así que Sinceramente No ha sido sacado Yo creo Por ser uno de los más activos Pero se lo merece Estar afuera Desde mi opinión Claro está Y si alguien más opina lo mismo Pues lo puede dejar abajo En los comentarios Hay mucha gente que opina lo mismo Y Y ya ves Ahorita Moradores a quienes Pueden pedir ayuda Cualquier otro Excepto ese hermano Especialmente A este morador Roazet Creo que se llamaba Osep Algo así Roazet Muy bueno Te ayuda en todo Lo que puede Sasaku Creo que era También te ayuda En todo Son dos moradores Que sinceramente Si tú les pides ayuda Te la van a dar Como se merece Hay más Claro Pero es que no me acuerdo El nombre de todo Entonces Ahí está El punto bajo El único Problemilla Que sé que hay más Pero no me voy a acordar De todos Entonces ya ves A ver Tira 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 Adiós Entonces ya ves chicos Esos dos moradores Son muy buenos También Hay Antomi No le he hablado mucho Pero también No me acuerdo más Pero sinceramente Esos dos Que acabo de nombrar Han sido los Especialmente Roazet Hermano Roazet Es un morador Que te ayuda En todo En todo En todo Y no tiene necesidad De pedirle A Pepe A Pepe Ni lo tomes en cuenta Porque ese Te va a terminar Baneando Tarde o temprano Bueno chicos Después de quedarme Elevado Esos cinco segundos Ahí Estamos aquí En la partidita Y bueno Yo ya creo Que he explicado Todo Sinceramente Recuerden Que siempre No vayan a decir Que así He dicho A la gente No Es mi opinión Personal Como les digo Es mi opinión Personal De los moradores En la ayuda Que yo he tenido Con ellos Mi opinión personal Y también Mi opinión personal Del servidor Todo esto Viene a ser Mi opinión O sea Es para que les quede claro Porque luego viene uno Que otro ahí Que no Que si Que no Que si Bueno Tu que vas a hacer Tu Que vas a hacer Ahí está Y entonces Eso chicos A ver Ahora si Una vez explicado Todo eso Entren al servidor Jueguen con gusto Tenen en cuenta Que Me van a matar No tengo Comida Nada de hecho De comida Así que Voy a por un cofre Porque yo sin comida Creo que no A ver Por aquí arriba Hay un cofre Tiene que haber uno ¿No? Hermano Y el cofre No me jodas Que está más arriba Y yo creo Aquí Que está vacío Si eso es lo mejor Está Vacío A ver Aquí arriba Hay otro Jije Y ya ves Vaya guate Me ha salido Entonces Una vez aclarado De mi opinión Personal Está todo Perfecto A ver Chicos 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 No tengo comida Y tampoco Encuentro cofres Como para decir Que voy a comer No me jodas No me jodas No tengo comida Yo no voy a regenerar Una porquería De coras No voy a regenerar Una porquería De corazones Uy Había otro cofre Uy Había Otro cofre Tú si estás Regenerando coras ¿No? Tú si estás Regenerando coras Tú si estás Regenerando coras Yo no Entonces El ok Pues bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado La verdad Recuerden que es Toda mi opinión Personal Y Nos veríamos En la próxima Adiós Recuerda Arroa set Principalmente Para mi El mod Que te ayudo en todo Pepe pepi Ni lo mires Adiós Subtitulado por Jalilón